Yo, Ramso. Ya lo hemos oído. Sí, es muy buen amigo mío. He hecho giras con él y Billy. Sí, claro. ¿Ves alguna vez a Jackie? No. Yody me alegro de verte tan feliz. Kim parece muy buena gente. Es tu chico. Ha venido porque quiere sacar algunos contratos. Si das espacio, tienes que marcharte de Texas. Es un buen sitio de origen y a mí me gusta volver aquí. Pero tienes que haberte ido antes de que te asfixie.